Desde lo personal, decir que el día miércoles fui a hacer una consulta del traumatólogo en la clínica Belgrano y charlando ahí con la chica que está en la administración, me dice que ese era el último día de atención de la clínica, que ayer cerraban, 31, y que hoy ya no atendían más. Si me quería llevar la historia clínica, y me cayó como la realidad de arriba, cuando me dice que querés llevar la historia clínica, dije que se cerró la clínica. Este tema lo habíamos dejado hace un tiempo instalado, lo instaló la cooperativa de luz, cuando hizo la asamblea, que abrió por fuera de la asamblea este debate sobre el cierre de la clínica y la posibilidad de avanzar en tomar el servicio de salud por parte de la cooperativa de luz. Nosotros durante el verano, los primeros días de enero, hicimos una reunión con los titulares de la clínica para adentrarnos en el tema, tener la información de primera mano. Y cuando yo vi la carpeta, me empecé a acordar de historias personales, de cuando llevábamos a nuestros hijos al doctor Isaac ahí a atendernos como pediatra, o mi papá se atendió en esa clínica, falleció en esa clínica, y la cantidad de vecinos que han utilizado eso como un centro de salud. Yo creo que, en realidad, hoy, viernes primero de febrero, es un día triste para Villa General Belgrano, es un mal día para Villa General Belgrano, porque acabamos de perder un servicio de salud. Y por otro lado, también los médicos pierden un espacio de trabajo. Toda esa gente que está vinculada a este tipo de organización, administrativos, enfermeras, enfermeros, médicos que brindan ahí servicios, también pierden un espacio de trabajo. Entonces, me parece que es un llamado a la reflexión de todos los habitantes de la villa, también los turistas que utilizan. Ayer había, el miércoles, había dos o tres familias de turistas atendiéndose ahí, esperando ser atendidos. Entonces, me parece que es un tema que hay que tomarlo con mucha seriedad. No puede quedar reducido al debate de un consejo de administración de la cooperativa, porque los excede largamente, en términos de que siete, ocho personas, no podemos recargar en ellos una decisión semejante. Creo que es un tema delicado. En la asamblea hubo algunas voces que plantearon la problemática y sus dudas en torno a esto. El doctor Deleli, un amigo, lo planteó con mucha fuerza. Yo no he hablado con Luis Pedro, pero sería interesante escucharlo en una comisión de trabajo de análisis del tema. Entiendo que Santarelli también habló de priorizar los servicios básicos, como la luz que brinda la cooperativa, y no avanzar en otros servicios, o tener precaución en avanzar en eso. Nosotros decimos, desde nuestra posición, que estamos en un momento donde esto significa un gran desafío, como ha tenido tantos Villas General Belgrano. Y recordar que todo principio para las cooperativas, este es un pueblo que se ha forjado a partir del trabajo comunitario, de las organizaciones, cada vez que tuvimos un problema, lo enfrentamos entre todos, discutimos, debatimos, nos peleamos, pero siempre la villa encuentra una solución y una salida a los temas. Por eso es que realmente es un pueblo distinto en este sentido, que ha encontrado la solución a las cosas. Y esto me lo han contado los mayores, cuando la cooperativa tiene que instalar el agua potable en la villa, tiene que cerrar todos los pozos que había de agua en ese momento. Fue un debate, una discusión. La gente decía que era mejor el agua del pozo que del que le proveía la red. Fue toda una discusión y todo un entuerto, y los costos que tuvo la cooperativa al principio fueron difíciles de costear. Finalmente se puso el agua, lo mismo pasó con el teléfono, el telediscado fue toda una batalla. Lo mismo pasó con el gas natural. Lo mismo pasó con los servicios sociales cuando... Ustedes no vivían aquí, pero yo recuerdo cuando fallecía algún familiar, había que irse a Santa Rosa, Río Tercero, Córdoba, a contratar una casa en un momento que uno tiene un dolor enorme y necesita estar pensando en los seres queridos, en los familiares, y tiene que abocarse a toda una cuestión burocrática muy fea en ese momento, que finalmente la cooperativa lo resolvió, no sin problemas en un primer momento, y seguramente con pérdidas en los primeros tiempos, pero finalmente logró un abono donde todos pagando un pesito en la factura de luz, con solo un llamado telefónico teníamos todo un servicio que brinda hoy la cooperativa como el servicio social. Lo mismo ocurrió con las ambulancias, cuando teníamos una emergencia en casa, en la vía pública, con algún familiar, con algún amigo, era llamar a un médico, despertarlo a cualquier hora, esperar que viniera, que lo atendiera, era trasladar a ese paciente en un vehículo sin irse a Córdoba, porque acá tampoco había servicios hace 15, 20 años. Finalmente la cooperativa avanzó en un sistema de traslados y de manejo de ambulancias, que seguramente siempre hay que ir mejorando, perfeccionando, pero que hoy uno de nuevo levanta el teléfono y acuden, y hay un accidente en la ruta, y ahí están las ambulancias de traslado, pasó con lo de buses LEP el otro día con el accidente, yo estuve ahí a las 6 y media de la mañana, y vi el trabajo de los bomberos nuestros, de los médicos nuestros, de las cooperativas, con sus ambulancias, funcionó perfectamente, y de esto se ha hablado poco, ¿no? También, porque habitualmente hubiéramos ido a noticia, si las ambulancias llegaban una hora tarde, si los bomberos no cortaban, pero todo esto no pasó. Aquí la villa ha avanzado y la región muchísimo, en acudir en estos momentos de emergencia, y las cosas funcionan, ¿por qué? ¿Por qué hay organizaciones atrás? Bueno, en definitiva, este es un nuevo desafío, yo creo que hay que encararlo seriamente, tendrá la cooperativa que hacer un buen estudio, y tendremos todos que participar de ese debate, ¿no? ¿Están trabajando sobre ello? Sí, nosotros, en realidad, lo que hemos hecho consultas con médicos, con gente que está en el sistema de salud, hemos observado qué nivel de prestación tenía la clínica hasta este momento, que era un sistema muy sencillo, consultorios externos, alquilados a los profesionales que estaban en ese lugar, en algún caso, en otros habrá otro tipo de acuerdo, el quirófano también se alquilaba, no era un quirófano como teníamos hace unos años, donde había una internación, 24 horas con guardias, era un sistema muy sencillo, lo hablé con la cooperativa, y lo hablamos con los titulares de la clínica, los números que ofrece la clínica en este momento, en ese sistema, cierran perfectamente, esto ha sido corroborado por tanto la cooperativa, como por Adriana Greiser, y su contador, quiere decir que en ese nivel de prestación que era básico, yo creo que podríamos dar un comienzo. Esto es un tema que hay que estudiar, reitero, yo no soy especialista en la cuestión, sí recuerdo haber manejado 8 años en el dispensario municipal, donde pasamos de un nivel de prestación a otro nivel de prestación, con mucha satisfacción, pudiendo generar el tema de las guardias 24 horas, incorporando cantidad de servicios, dentro de ellos laboratorio, que no teníamos, por ejemplo, es decir, tenemos experiencia en la gestión de la salud, de modo que me parece que lo que hay que motivar ahora es que el Consejo de Administración se fortalezca, retome en el tema, luego del verano, será seguramente a principios de marzo, a fines de febrero, que se estudie seriamente, y que se convoque a las distintas visiones que hay en la villa sobre el tema, y que salgamos hacia adelante con una propuesta favorable. Yo creo que las cooperativas, la o las cooperativas, están a la altura de tomar este desafío, y no tengo dudas que si elaboramos un plan a 5 años y después un plan a 10 años, vamos a tener en ese tiempo un servicio de excelencia. Estoy seguro porque ha pasado con otros servicios que brindan las cooperativas. ¿Cuáles son los próximos pasos que ustedes piensan encarar? ¿Poder reunir a todas las partes necesarias para poder hacer un trabajo de fondo? Sí, en realidad nosotros tenemos como un pedido en tres líneas. Uno, apoyar que la cooperativa avance en brindar servicios de salud. Queremos que tienen las condiciones para hacerlo. De hecho, han avanzado ya muchísimo el médico a domicilio, las ambulancias, los servicios sociales. Que la cooperativa establezca, y hay que, no sé, lo hará estableciendo un equipo de trabajo, una comisión, nutriéndose de toda la información y siendo abierto, para eso nosotros ofrecemos gente capacitada, que conoce el tema también, para sumar esos equipos, y dialogue, y después, cuando haya una idea de un programa, de un plan serio, convoque al diálogo a la sociedad, para que podamos todos participar y defender la salud pública. Porque no estamos hablando de desarrollar el turismo, no estamos hablando de una cuestión económica, estamos hablando de la salud pública de los habitantes de nuestro pueblo. Así que nos parece que es un tema central.